Muy bien dicen que quien está en la misa está en el Calvario. Y yo le pregunto a usted, por ejemplo, si usted hubiese estado ahí en el Calvario, mientras subían la cruz, el madero de la cruz con nuestro Señor, ¿usted cómo hubiera estado en ese momento? ¿Hubiera estado riéndose? ¿Hubiera estado conversando con otras personas? ¿Hubiera estado distraído pensando en qué es lo que va a comer ese día? Si uno se pone a pensar eso, toma una seriedad enorme, tomando en cuenta que cuando asistimos a la misa, estamos asistiendo al punto más grande e importante de la historia, porque usted va a recibir el cuerpo, el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese por favor hasta el final de este video para que esta reflexión que nos hace este director espiritual nos ayude a entender la importancia que debemos darle a esto, que a veces ya, por la cantidad de veces que nosotros vamos a misa, olvidamos su verdadero significado y cometemos sobre todo estos tres errores. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Hay que por eso tomar muy en cuenta y tomar conciencia de lo que significa la misa. Hay algo que es natural. Usted sabe que el ser humano es un animal de costumbre, suelen decir. Es decir, nosotros de a poco, a veces más rápido, a veces más lento, nos acostumbramos prácticamente a todo. Ahora, la misa es algo tan excelso, es algo tan importante que nosotros no podemos olvidar lo que realmente significa y de ahí justamente la importancia de evitar sobre todo estos tres errores que tanto molestan, sobre todo a Dios. ¿Por qué le digo? Perdón, estoy aquí acomodando. ¿Por qué le digo que sobre todo molestan a Dios? Porque imagínense, sabemos que la misa es la renovación incruenta del Calvario. Entonces, nosotros, ¿cómo nos presentamos ante ese Calvario a la renovación de la promesa de Cristo? Es una cosa así realmente enorme. Antes no se olvide, por favor, ahora que estamos hablando de la importancia de la misa, que estos son los últimos días para que usted pueda pedir esta novena. Vamos a comenzar ya mismo con nuestra nueva campaña y quisiéramos hacerle llegar a todas las familias del Sagrado Corazón de Jesús esta novena de liberación de las benditas almas del purgatorio. Usted sabe que noviembre es el mes de las almas, entonces es muy importante rezar por ellas y por eso le pido, por favor, que llame a los números que aparecen aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador para que usted pueda tener esta novena que le llega adicionalmente con estas estampas del Sagrado Corazón de Jesús. Sí, entonces puede llamar, no se olvide a los números que aparecen aquí. Ahora le voy a dar incluso unos elementos que son también muy importantes. A ver, este es un libro, este es un libro de advertencias en el cual nos enseña el Padre Jean Croacet cuál es la importancia y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y algo central dentro de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es la Santa Misa. Hemos dicho bastantes veces esto y qué bueno que irlo aprendiendo así y tomando conciencia de esto. El corazón de Jesús es el corazón eucarístico de Jesús. Es decir, en el mismo corazón de Jesús, parte central de él está la eucaristía y en la eucaristía late el corazón de Jesús. Por eso cuando usted va a misa, cuando usted va a comulgar, usted va a recibir, obviamente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo pero en buena parte el corazón de nuestro Señor. Es una cosa que es increíble. Bueno, vamos a ver esto. Hay tres advertencias de tres errores que nosotros cometemos en misa. Es curioso porque este libro es antiguo, es del siglo, o sea, de 1600 y algo. Y aún así, estos errores, como usted ya se imaginará, se han empeorado. Es decir, hoy en día la gente los comete mucho, mucho, mucho más. Sí, miren. Aquí están. Primero, ¿cuáles son los tres errores que uno puede cometer en misa? La distracción, conversar y la dispersión. Ya vamos a ver qué es esto. Distracción, dispersión y conversar. Es por eso que las tres soluciones que nos da este director es, primero, el recogimiento dentro de la Santa Misa. Ya vamos a hablar de eso. Segundo, el silencio. Tercero, una actitud humilde y un respeto profundo a las disposiciones necesarias. Es decir, esas son las tres virtudes o las tres actitudes con las cuales yo tengo que asistir a la Santa Misa. Mire, debemos recordar que estamos en el lugar santificado por la presencia de nuestro Señor. Si yo le dijera, eso es muy cierto, si yo le dijera que nuestro Señor Jesucristo se me apareció, no se me ha aparecido, pero digamos que yo le dijera que se me apareció. Usted entendería que en esa aparición de nuestro Señor Jesucristo yo estuviera diciéndole, perdón por lo que voy a decir, yo estuviera diciendo, un momento, un momento, mi Señor, ya te atiendo, ahorita estoy viendo acá una cosa en mi celular. No cabe en la cabeza eso, imagínese. Es quien esté en la presencia de nuestro Señor, tiene que caer de rodillas y adorarlo como Dios que es. Ahora, cuando nosotros estamos en la misa, es mucho más que una aparición de nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Cristo aquí en la tierra a través de la Eucaristía. Entonces, nosotros, ¿cómo nos portamos en misa? Mire, debemos recordar que estamos en un lugar santificado por la presencia de Jesucristo y lleno de la majestad de Dios, a quien pedimos todos los dones que necesitamos. Necesitamos. Estamos asistiendo a un sacrificio del que Jesucristo es la víctima. Como dice San Antonio María Claredes, es como asistir a un funeral. Usted se estaría riendo en un funeral. Nunca. Después de la misa, cuando ya comulgamos, es que podemos estar felices de haber recibido el cuerpo de Cristo. Pero mientras pasa el sacrificio, mientras pasa la misa, estamos ahí en la renovación del sacrificio de nuestro Señor. ¿Qué grandes han de ser nuestros respetos y nuestra confianza, nuestro respeto y nuestra confianza dentro de este momento? Mire, hay algunos consejos prácticos sobre esto, ¿no? Primero, sobre todo evitar la distracción. Primero, ¿cómo evitar la distracción? Debemos evitar cuidadosamente todo lo que pueda distraer nuestra atención de lo que está ocurriendo en el altar. Porque la mejor manera de asistir a misa es seguir las indicaciones del sacerdote. Es decir, seguir lo que hace el sacerdote, poner atención a lo que hace el sacerdote. Sobre todo en el momento de la consagración, que es el momento central, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta lo siguiente, mire. Que la santa misa es un sacrificio. Usted sabe que en el Antiguo Testamento se hacían muchos sacrificios en nombre de Dios. Es decir, se sacrificaban. Y hay muchas partes en el Antiguo Testamento en el cual se dice eso. Que Dios mismo, ¿no? Cuando Dios hablaba directamente con los hombres, le decía, bueno, yo quiero que aplaques mi ira. Es decir, quiero, ahorita estoy... Es una, digamos, es algo que dice la Biblia. Dios no se enoja en sí, evidentemente. Pero es una forma de decirla que va a caer sobre la persona, sobre un pueblo de la justicia divina. Y Dios dice, por favor, tráeme acá un cordero. Y sacrifícalo. ¿Sí? Entonces, eso va a aplacar mi ira, dice Dios. ¿Ya? Bueno. Entonces, de la misma manera, la misa es el momento en el cual el Cordero Divino, que es nuestro Señor Jesucristo, se entrega para aplacar la ira de Dios y para satisfacerlo en general. Bien. ¿Por qué le digo esto? Porque la misa tiene por eso un profundo significado de reparación. Reparación. ¿Sí? Mediante la misa se repara. Y la reparación es algo central dentro de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Usted sabe, el Sagrado Corazón de Jesús, perdón, que apareció tantas veces. Él pidió reparación, justamente, mostrando cómo es importante el acercarnos más a Él. ¿Ya? Y por eso es tan, tan, tan central dentro de todo católico, que le dé importancia a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Que repara y cumple lo que Dios quiere. ¿Sí? Por eso no se olvide, también, aprovechando esto, de pedir estas estampas que le pueden llegar a su casa, junto con las novenas de las benditas almas del purgatorio, sobre todo para que usted pueda consagrar su casa al Sagrado Corazón de Jesús, como está aquí, para que pueda consagrar su hogar al corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, eso por un lado, entonces, la distracción. Hay otro tema que es el silencio, ¿sí? Que también es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No debemos hablar nosotros todo el tiempo dentro de la misa. Sí, de hecho, es algo muy malo hablar todo el tiempo ahí. Debemos parar y escuchar de vez en cuando para oír lo que el Señor nos dice. Nuestro Señor Jesucristo nos dice algo en la misa. ¿Sí? Por ejemplo, es muy importante, hay, usted, de hecho, en el catecismo incluso está dicho, uno puede seguir la misa rezando, por ejemplo, el rosario, ciertas devociones, etcétera, siempre guardando mientras se pueda y sea posible seguir las indicaciones, digamos, del sacerdote, ¿no? Entonces, ¿qué importante es tomar en cuenta, por ejemplo, empeñar y concentrarnos mucho? Por ejemplo, en las benditas almas del purgatorio, rezar por ellas, ahora que estamos en la, en el noviembre, el mes de las almas. Adicionalmente, por ejemplo, comulgar por las benditas almas del purgatorio, ¿sí? O también encomendarlas en misa, no se olvide, usted también puede encomendarlas en los números que aparecen aquí, quedan en las misas que se están celebrando en noviembre y sobre todo también en todas las misas de todos los días viernes, de todo el año, quedan ya encomendadas aquí, así que le invito también a rezar y a rezar y a inscribir el nombre de sus seres queridos en los números que aparecen aquí, ¿sí? Miren, y eso, entonces, siempre tienen que ser con silencio. Debemos parar y escuchar de vez en cuando lo que el Señor nos quiere decir. Hay que imitar a los pobres, qué interesante, miren. Cuentan sus miserias, extienden la mano y permanecen en silencio esperando la limosna. Muy bonito. Este silencio durante el tiempo del santo sacrificio no es una pérdida de tiempo, es una señal de alerta y de consideración en presencia de Dios y una humilde confianza en su misericordia. Qué bonito. Y, mire, esto es bien, muy, muy simpático también. Tomando en cuenta, le decía que el tercer problema que uno puede tener en misa es la dispersión, que eso sobre todo, sobre todo hay que tener un cuidado enorme con estos aparatos de aquí. Porque en estos aparatos, como dice un amigo, esto llora más que un niño de tres meses. Si está acá, ahora todo, ti, 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 ti. Y nos distraen la misa. Entonces, apagar el celular o dejarlo en silencio al menos, pero que no nos distraiga. Porque ahí es cuando uno comienza a regarse y comienza a salirse de la misa. O sea, incluso yo ya vi justo este domingo y estaba diciendo, madre mía, una joven con el celular chateando en misa. Imagínense, claro, los papás no le decían nada, una pena, pero imagínense lo que le decía, estar en el santo sacrificio de la misa, en el punto central de toda la historia y estar chateando en el celular. Hay que tener un enorme cuidado. Y adicionalmente, y eso siempre le recuerdo, no se olvide de ayudarnos a compartir este contenido para que más personas entiendan la maravilla y la seriedad con la cual todos tenemos que acudir a misa. Sí, por eso no se olvide de compartir, de suscribirse. No se olvide también, y le agradezco a todas las familias del Sagrado Corazón de Jesús que nos ayudan. No se olviden por eso también de pedir sus novenas. Estos son los últimos días en las cuales las estamos distribuyendo. Las novenas de liberación de las almas del purgatorio. Para que le lleguen físicamente a su hogar, puede llamar a los números que aparecen aquí, en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador. Y también le van a llegar estas estampas del Sagrado Corazón de Jesús juntas. Sí, que la Virgen Santísima le bendiga, que el Sagrado Corazón de Jesús le proteja de manera muy especial. No se olvide que si usted todavía no se ha suscrito en este canal, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Y estos videos que dejo a mis lados son de gran provecho para la vida espiritual. Por favor mírelos y sigase adentrando en las grandes maravillas del corazón de Jesús. Que la Virgen Santísima le bendiga y si ella permite. Nos vemos también el día de mañana.